Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto y los quiero invitar a que se queden con nosotros en una emisión más de este programa que está hecho especialmente para todos ustedes. El día de hoy nos encontramos transmitiendo este programa desde la biblioteca Enrique Fernández Ledesma, concretamente en el pabellón Antonio Acevedo Escobedo, es una biblioteca muy bonita, si ustedes no la conocen, los invitamos a que vengan a conocerla, está aquí dentro de la Casa de la Cultura, no está justamente en la Casa de la Cultura, pero está a un lado, pero por la calle del Codo, en la calle Galeana, ahí está la entrada de esta hermosa biblioteca, los queremos invitar a que se queden con nosotros porque el día de hoy tenemos un programa muy 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 interesante, muy padre, queremos darles bienvenida a los jóvenes que nos acompañan en esta ocasión, ellos vienen del Bachillerato en Arte y Humanidades José Guadalupe Posada, ellos vienen a platicar con nosotros acerca precisamente del suicidio, es un tema muy interesante, es un tema que da mucho a la polémica y también que es un tema que está en boga, es un tema que no pasa de moda, desafortunadamente tenemos este problema aquí en Aguascalientes, en México y en el mundo, así que los invito a que se queden con nosotros y para comenzar, pues quiero presentar a los invitados que tenemos en esta ocasión, está aquí Sabina, Camila, Sandra, Josué, Armando, Nancy, Roberto y Noemi, bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate, ellos ya habían estado en alguna ocasión y el día de hoy, bueno, pues precisamente van a estar aquí con nosotros platicando de el suicidio. Para comenzar, Josué, precisamente que está allá en la orilla, Josué, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate, el suicidio, ¿qué es lo que te dice, qué es lo que piensas cuando escuchas la palabra suicidio? Pues yo creo que lo que pienso, lo que me viene a la mente, problemas familiares o sociales, ¿no? Más que nada en jóvenes, lo que a uno le viene a la mente cuando piensas en suicidio, porque es como que lo que ha estado más de moda o es lo que se informan hasta ellos, es el punto donde ya supieron eso y ahí se quedaron, no saben más. Claro, justamente, bueno, es un tema que escuchamos casi todos los días en las noticias que ocurrió aquí en Aguascalientes, ocurrió en México, que ocurrió en el mundo, pero casi siempre también tenemos por ahí a alguien pues cercano, Nancy, en este caso, bueno, pues tú has escuchado a alguien muy cercano, algún conocido que haya intentado suicidarse o que haya cometido este acto. Sí, bueno, principalmente yo creo que las causas son problemas sociales y más que nada ejercen una presión en la persona. Claro. Este, pues pienso que es lo que los lleva. Eso es un motivo principal precisamente la depresión, la cuestión de, pues a lo mejor a esta edad, desafortunadamente, bueno, pues creemos que las cuestiones de noviazgo y ese tipo de rollos también llevan a ciertos individuos, pues a tener este tipo de decisiones. Noemí, tú también, que estás aquí con nosotros platicando acerca del suicidio, para ti también, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas? ¿Por qué crees que la gente toma estas decisiones? Bueno, creo que toman estas decisiones más que nada porque, bueno, ya no, bueno, como dicen por los problemas sociales o incluso familiares, tal vez ambos, llega un momento en el que ya. Claro. Bueno, creen que ya, perdón, creen que ya no hay salida y. Sí, conoces tú a alguien cercano o que hayas escuchado de algún vecino, alguien que haya intentado o que haya tomado esta decisión. Muy cercano, no. No. Solo he escuchado como vecinos que, bueno, ya amanecemos y. Claro. Que se quitaron rápida. Así es, desafortunadamente, así es. Armando, en en esta cuestión de la edad, yo platicaba precisamente que a veces es muy, pues, importante tener mucha comunicación con la familia, con con los papás, con los amigos, porque de repente son los amigos los primeros que se enteran que alguien quiere tomar una mala decisión, como es el caso de tomar la decisión de suicidarse o intentar hacer el suicidio. ¿Tú conoces a alguien que haya tomado estas decisiones o que haya estado pensando en eso, Armando? Pues, la verdad es que sí, a lo largo de muchas experiencias he compartido experiencias con diferentes amigos que por la confianza que se da con ellos, sí se expresan conmigo y me confiesan que se sienten un poco estresados o de mal, muy bajo humor. Sí. Y sí, 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 comparten ese sentimiento de, de como terminar con su vida, pero pues principalmente como amigo lo que pretendo es como apoyar a ese amigo que hay más soluciones, que no, que no hay que simplemente guiarse con esa ruta. Bien. ¿Consideras que tal vez la edad tenga algo que ver, o sea, que por ser muy jóvenes o el suicidio ataca a cualquier persona, Armando? Pues, por un lado, sí puede influir mucho en la edad, este, normalmente casi siempre se da entre los jóvenes, que son los que no están correctamente informados, y entre las personas mayores, que son las personas a las que ya casi no se les logra dar una atención correcta. Sí. Y, pues, a veces es muy raro que se den una persona adulta promedio, porque es las personas que se mantienen con una esperanza, o que saben a quién acudir, que tienen las herramientas adecuadas. Sí. Sandra, ¿estás de acuerdo con lo que nos platica Armando? ¿Tú crees que sean los adultos un poquito, pues, más maduros en tomar decisiones y que no tengan este tipo de problemas, Sandra? No, yo creo que la edad no influye tanto. Yo creo que influye más como el estilo de vida que ha llevado, la formación que ha tenido desde niño prácticamente, con quien ha estado acompañado, que le ha ofrecido el medio para su formación, su ética, su moral para llegar a, pues, sí, la edad no influye en sí. Claro. Lo que yo pienso. ¿Qué es lo que llevará a alguien a tomar una decisión así? Yo creo que depende de cada quien, porque, bueno, yo a lo que he escuchado, este, desde depresión, ¿no? Ha llevado a alguien al suicidio hasta, bueno, hace varios años escuché a alguien que se suicidó porque la mamá le pidió al niño que, no sé, creo que tendiera la ropa o algo así, entonces el muchacho se molestó. Sí. Y, pues, se suicidó, ¿no? Entonces es como muy relativo, creo. Claro. Sandra, no, perdón, Camila. Camila, es algo muy cierto lo que nos está platicando Sandra, precisamente, que se toman decisiones que a lo mejor para uno son muy absurdas cuando se toma una decisión así, como hemos escuchado casos de jóvenes, sobre todo que porque no les compraron una tableta o, no sé, una computadora, pues, se suicidan. Pero esto, ¿por qué lo harán? ¿Para hacerle daño a la familia o porque, de plano, ya no valora su vida a la persona? Yo creo que, como dijo Sandra, es por la educación que les dan, porque, pues, sí, últimamente hemos visto que hay jóvenes que se suicidan por cosas muy banales como lo es, pues, tender la ropa, ¿no? Sí. Pero, sí, yo creo que es por la educación. Sí. Roberto, ¿tú consideras también que sea por la educación que la persona más educada toma mejores decisiones o a cualquiera persona le puede llegar? Yo creo que la educación tiene mucho que ver, como es la sociedad, pues, que es la que nos educa. Esto, pues, sí puede influir, pero también es como se viva. Por ejemplo, en México, los hombres se suicidan más que las mujeres y, pues, vivimos en un país tercermundista, que, pues, es muy machista. Como hombre, no puedes compartir tus sentimientos o lo que piensas. Entonces, yo creo que la sociedad te influye o te obliga a no poder compartir como hombre y como mujer, que puede espiarse más, pero son oprimidas, pues. Claro. José, regresando contigo, esta cuestión de entre las mujeres y los hombres, que sí, las estadísticas, efectivamente, nos dicen que aquí en México los hombres son los que toman más la decisión de suicidarse. ¿Por qué será esto? ¿Por cuestión presión social o por qué será esto? Pues, porque yo creo que los hombres, este, estamos más sujetos a estas tensiones o más, ¿cómo se dice? Presión social y estrés más que las mujeres en cierto punto. Sí. Entonces, nosotros como los hombres también somos más, más pasionales, se puede decir, que la mayoría de las mujeres, porque desde pequeños simplemente somos diferentes hombres o mujeres. Nosotros hemos, este, desde pequeños hemos sido o llevando un comportamiento más agresivo, se podría decir. Claro. Y por lo mismo es más como aventarse, porque no muchas mujeres, es el estereotipo, ¿no? No, pues, aviéntate del bongi, las mujeres casi no lo hacen y los hombres son más aventados. Por lo mismo yo creo que se debe a eso los hombres, son más aventados también en este aspecto del suicidio. Fíjate que es interesante lo que nos está diciendo. Nancy, ¿consideras tú que es cuestión de valor tomar una decisión así que el que se suicida, intenta suicidarse, es muy valiente? Bueno, normalmente se escucha que es como una salida fácil, ¿no? Que se habla de personas cobardes. Sí. Pero estamos hablando de perder tu vida, o sea, es lo único que tienes básicamente. Entonces yo creo que sí se necesita valor para hacerlo. Claro. Bueno, según estadísticas, Armando, también hemos visto que muchas personas intentan suicidarse, pero, pero nada más es para llamar la atención. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues sí, sí es grande el número de las personas que simplemente lo utilizan como para chantajear a la pareja o a los padres para que le compren el teléfono o salir a una fiesta. Entonces sí, sí es una como realidad. Bien, ¿a quién consideran, por ejemplo, Noemí, que le puede llegar pues la depresión? ¿Alguien que tiene todo o alguien que no tiene nada? ¿Todo en qué? En el sentido de que tiene pues una buena vida, porque hemos visto muchos casos de personas que son exitosas, muchos artistas, por ejemplo, que tienen todos los discos vendidos, llenan sus conciertos, más sin embargo toman la decisión de suicidarse. ¿Por qué será esto? Bueno, yo creo que podría pasar en ambos casos, o sea, puede ser lo mismo, porque, bueno, si lo tienes todo como material, pero estás solo, entonces puede caer en la depresión. Sí. O distintos aspectos pueden hacer que se sienta mal consigo mismo y eso, pero bueno, eso haga que... Así es. Y es que efectivamente podríamos pensar que alguien que lo tiene todo, que tiene éxito en la vida, que tiene dinero, que puede viajar a donde quiera, pues podría ser una persona muy feliz, pero desafortunadamente no es así, Sandra. Hay personas que toman malas decisiones como quitarse la vida pensando uno que, bueno, ¿por qué si lo tenía todo, no? Pues es que, no sé, yo creo que puede estar una persona bien en sentido económico, bueno, como tú dices, tenerlo todo, pero, o sea, igual depende de cada persona. Quizá a esa persona, no sé, le falta algo, ¿no? O sea, de manera interior, ¿no? Psicológica, algo que influya. Sí. O al revés, ¿no? Le puede, puede ser la persona más feliz del mundo, pero igual no tiene los medios como, no sé, medios económicos o algo así, entonces es lo que le falta. Yo creo que eso es lo que influye, ¿no? Claro. Como la parte que te falta. Así es. Consideran ustedes, no sé, Sabina, que la influencia de los amigos puede llegar a tomar, salga una decisión, ya porque se sucede un amigo, porque soy muy deprimido, el grupo de amigos, de repente hemos sucedido también de grupitos que se juntan precisamente para ver cómo quitarse la vida. Sí, yo creo que sí es posible, en especial porque sí hay estadísticas en las que personas que convivieron con otra persona que ya se suicidó o intentó suicidarse, entre ese alrededor existe una posibilidad de seis personas que piensen tomar la decisión como un medio, como este es el camino que esta persona decidió tomar, entonces comienza a considerarse como el momento en el que se manejan las redes sociales y toda la comunicación, que es lo que vemos en Facebook, en YouTube, en otro tipo de páginas, en algunas mucho más profundas, gente que más allá de lastimarse, de provocarse el mismo suicidio, es llamar la atención. Y son niños, es gente pequeña, gente, por así decirlo, con poco conocimiento, con poca interacción, que piensa que está bien, que es una manera de desahogarse, algunos lo toman así. Y bueno, por ejemplo, en cuestión al suicidio, podemos pensar que las causas son principalmente negativas, pero hay diferentes patógenos que pueden prestarse para intentar suicidarse, tal como la soledad, alguna enfermedad, situación económica, entre muchas otras. Claro. Incluso llegué a conocer a alguien que estaba tan seguro de su felicidad que tomaba como posibilidad un suicidio. Es como, ¿qué más puedes alcanzar en esta vida? O sea, ¿ya no veían más allá? Ajá, algo así. Bien, adelante sí. Entonces sí, o sea, la comunicación y toda la interacción que tengamos con las personas. Más si se trata de convencernos o de mostrar empatía con esa persona, comenzamos a tomar la idea de que es algo correcto, de que es algo que nos puede liberar. Claro. Bien, Sabina, gracias. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con la segunda parte de Exprésate, justamente hablando el día de hoy del suicidio, con el Bachillerato en Arte y Humanidades, José Guadalupe Posada. Una pausa y regresamos. No se vayan. ¡Qué bueno continuar con nosotros, amigos de Exprésate! El día de hoy estamos hablando del suicidio con alumnos y alumnas del Bachillerato en Arte y Humanidades, José Guadalupe Posada, justamente desde la biblioteca Enrique Fernández de Desma, que está a un ladito de la Casa de la Cultura. Estamos hablando precisamente del suicidio y nos quedamos también con el tema de las cuestiones de que de repente las redes sociales también por ahí pueden influir un poquito a que se tomen malas decisiones. ¿Por qué? Porque de repente hay bullying, de repente hay acoso a través de las redes sociales. Por ejemplo, Nancy, ¿tú consideras, sobre todo que hemos visto recientemente que el estar exhibido en alguna situación a través de las redes sociales puede llevar a alguien a tomar la decisión de suicidar a Nancy? Claro, termina como sintiendo, termina como, ¿cómo explicarlo? Te sientes tan expuesto que daña como tu privacidad. Sientes que ya no puedes, o sea, ¿qué más pueden conocer de mí? Y eso llega a hacerte sentir como más vacío. Así es. Y bueno, y también sobre todo porque hemos visto ustedes más que yo seguramente que hay incluso quien anuncia su suicidio por Facebook o se ha transmitido, de hecho también por ahí hace algún tiempo se creó pues esa, no polémica, sino esa realidad de alguien que grabó incluso su suicidio. ¿Por qué crees que se pueden tomar este tipo de decisiones? ¿De grabar tu suicidio? Ajá. O no sé, como, por ejemplo, si es por bullying, podría como querer una venganza, o sea, para hacerles notar lo que le hicieron. Sí. Por, bueno, sí, como está tan molesto que quiere demostrar lo que ellos provocaron. Haciendo un poco de énfasis en las redes sociales porque pues ahora es lo que todo mundo está al pendiente, qué es lo que pasa, pero desafortunadamente hemos visto, como bien comentábamos e iniciamos este bloque, que de repente hay bullying por parte de las redes sociales, o sea, ya ni siquiera es como que físico, como que es virtual, más sin embargo puede llegar a afectar, Camila, a alguien para tomar una decisión de sentirse como privada de su libertad o que le están diciendo, le están ofendiendo y llegar a tomar una decisión así. ¿Es correcto esto, Camila? Sí, porque creo que en las redes sociales hay más personas a las que, o sea, que pueden contribuir a el bullying, incluso si esas personas no conocen al afectado o así, porque también por formar parte de eso para que a esas personas no les ocurra lo mismo, pues... Sí. Antes de la pausa, Sabina nos comentaba, Armando, que hay personas que toman la decisión de quitarse la vida tal vez por alguna enfermedad, porque ya no aguantan los dolores o porque simplemente no tienen los medios económicos tal vez para llevar una vida mejor a causa de la enfermedad. ¿Podríamos decir que son buenas decisiones alguien que se quite la vida porque ya no aguantan la vida precisamente por alguna enfermedad? Pues es dependiendo también cuánto afecte a la familia, a la que está involucrada, a la que está dando el apoyo para mantener ese tratamiento. Sí. Este, si no afecta, o sea, si tiene que discutir, si al final eso se lleva a un buen acuerdo, pues ahora sí que es mejor terminar con el sufrimiento de esa persona. Sí. Como también es conocida desde anteriormente como eutanasia, o sea, si es prevenirle a alguien un sufrimiento mayor, pues yo considero que sí es mejor. Sí, es una decisión bien importante. Camila, ¿quieres apuntar algo? Bueno, estoy un poco en desacuerdo con Armando porque el que está sufriendo es la persona enferma. Sí. Y, o sea, la familia también, ¿no?, emocionalmente. Sí. Pero yo creo que la decisión solo es del enfermo. Claro. Porque, pues es el único que está sufriendo físicamente y tal vez emocionalmente. Sí. Porque, pues, o sea, sí, estoy un poco en desacuerdo. En desacuerdo. Robert, ¿tú también quieres apuntar algo? Bueno, yo también estoy un poco en desacuerdo con los dos porque aunque la decisión del enfermo sea muy importante, posiblemente cuando está enfermo no tenga la capacidad mental para decidir por sí mismo. Claro. Entonces, sería mejor, pues, que se conozca lo que necesita y el por qué. A ver, Sabina. Bueno, yo estoy en desacuerdo con los tres. Claro. O sea, sí se comprende que al momento de que se trata de una enfermedad de esa categoría, la decisión la toma el paciente y efectivamente la familia también tiene cierta participación y efectivamente se tienen que tomar en cuenta las facultades mentales de esta persona que quiere la eutanasia. Por lo tanto, no sé si tengo entendido que se realizan diferentes estudios psicológicos y creo que hasta físicos para aceptar una eutanasia. Para que la persona pueda recibir su eutanasia, perdón, se requiere analizar qué tan, por así decirlo, qué tan propenso, qué tan, o sea, qué tan, ay, se me fue la palabra. Qué tan viable. Sí, qué tan viable es aceptarle una eutanasia. Y a partir de ahí se puede decir, ok, esta persona tiene cáncer, es imposible operarla, digamos, tiene depresión, pero por este sentido, entonces vamos a aceptarle la eutanasia. Pero si es una persona con depresión, con problemas familiares, yo creo que hasta sería más factible que los encargados de esa persona lo manden a terapia o algo por el estilo. Y además, bueno, porque sabemos que probablemente sería una cuestión moral por parte del doctor también tomar una decisión así, o legal, porque pues igual en México no es legal. La eutanasia a alguien que todavía está con sus sentidos y dice, pues mejor prefiero quitarme la vida. Pero tú quieres apuntar algo, por favor. Quiero decir algo, sí, que también estoy en desacuerdo con los tres. Bueno, más que en desacuerdo, como que quiero enfocar sus comentarios, porque dicen, es que tiene razón el paciente, tiene razón la familia, ¿no? Es cosa primeramente del que está sufriendo, del aquí prospecto suicida. Sí. Y de la familia, ya el doctor entra como una tercera parte. Obviamente la última palabra la va a tener la persona, porque incluso aunque esté solo, él decide si, no sé, se cuere la sabienta, lo que sea, sin estar presente la familia. Ahora también la familia entra como secundario, porque aunque esté enfermo o no esté enfermo, pensamos que fue una enfermedad muy horrible, ¿no? ¿Y quién cuidaba a esa persona? Porque alguien me dijo, alguien me acuerdo que dijo, es que el que está sufriendo es el individuo, no la familia, pero muchas veces no es así. Bien, José, gracias. Nancy, no sé tú cuál opinión tienes acerca de lo que estamos aquí medio debatiendo, acerca de que si la persona que está enferma o que ya no le ve sentido a la vida precisamente porque está sufriendo, que tomé una decisión así. Bueno, a mí me parece que el paciente, yo estoy a favor de que el paciente pueda tomar una decisión de ese tipo, porque luego a veces la familia podría, se podría decir que se torna envidiosa al querer tener al paciente ahí, enfermo, y pues él ya no puede más. Entonces, me parece que es envidioso, de las dos partes, porque, por ejemplo, el paciente no se podría poner a pensar que la familia va a sufrir después. Claro, porque a final de cuentas, después de que la persona se suicida, pues la familia es la que de repente se puede quedar con ciertos rencor, o por qué no le ayudé, o por qué no me dijo, por qué no platicó conmigo. Armando, hablando ya un poquito ya en cuestiones personales, ¿has estado tú en una situación así que digas que ya no quiero vivir, me quiero quitar la vida? Armando. Pues, cuando cursaba la secundaria, pues sí, me involucré mucho con eso por una expareja, ella tenía mucho esta moda de cortarse los brazos y no le gustaba juntarse con los demás del salón, entonces como yo me junté con ella, al final compartía su misma depresión. Sí, ¿y qué fue lo que te ayudó a salir de esa influencia mala, buena, no sé cómo tú la dieras? Pues, principalmente mi familia, porque fueron las que siempre estuvieron dando guerra de aléjate de esa influencia, o platica conmigo, ve aquí, ve allá, ahí te pueden ayudar, ahí te pueden dar consejos, y al final de cuentas, el seguir esos pasos, me ayudó mucho. Bien, ya que estuviste tú en esa situación, me supongo que cuando te decía tu familia, pues te cerrabas un poco o sí los entendías. Pues sí, sí me llegué a cerrar mucho porque no lo creía tan grave, este, yo consideraba que pues tarde o temprano se me pasaría así por sí solo, como un dolor de cabeza o algo así, no necesitaba ese medicamento. Pero ya cuando yo mismo empezaba a notar que cada vez más me estaba deteriorando, ahí fue cuando dije que ya era momento de hacer algo. Qué bueno, bueno, pues bueno, te felicito. Armando, vamos cerrando el tema, se nos está acabando el tiempo. Sabina, te pregunto lo mismo, de repente todos un día decimos, ay, me quiero morir, pero lo decimos así como, en un sentido figurado, pero en tu situación, ¿te vas a sentir también así como nos lo platica Armando? Bueno, supongo que sería muy extraño que una persona no lo haya pensado. Por más feliz que fuera, por más completo que estuviera, lo pensó aunque sea por puro capricho, lo pensó aunque sea por curiosidad. Sí. Quien lo hace a fin de cuentas es, bueno, quiero hacer mucho énfasis en eso, en la parte de si la persona es su decisión, o sea, más bien, la decisión de la persona por ese mismo hecho de qué tan grave es, por ejemplo, retomando a la niña que no quería, o al niño que no quería tender la ropa. Sí. Sin embargo, dependiendo de la influencia que tengas, sabes qué tanto lo necesitas y qué tanto no. O si está más una moda, como últimamente se ha planteado demasiado. Pero tú, como medio en broma, pero nada más, o sea, nunca has estado en una situación así muy depre, por decirlo de alguna manera. No sabría definirla en realidad. Es complicado. Es complicado. Muy bien. Pues gracias, Amina, gracias a todos ustedes por haber participado en esta ocasión con nosotros. Ellos son alumnos y alumnas del Bachillerato de Narte y Humanidades José Guadalupe Posada, y lo que siempre decimos aquí en Espresate se trata de informar de que la gente está enterada de lo que están pensando aquí los jóvenes y, por supuesto, no es promover ninguna situación ni de alcoholismo, ni de drogadicción, ni mucho menos de suicidio. Aquí la cuestión es hablar precisamente de lo que piensan los jóvenes acerca de este tema, que es muy importante, y llegar cada quien a sus conclusiones. Lo más importante, sin duda alguna, es ver la vida de una manera positiva, ver lo bonito de la vida. Hay muchas cosas que tenemos aquí en Aguascalientes. Es simplemente disfrutar de un lindo atardecer, salir con la familia, y todos, todos tenemos a alguien a quien pedirle ayuda, que es lo más importante. Si no, pues están las instituciones de salud que también les pueden ayudar. Muchísimas gracias, una vez más a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima aquí en Espresate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!